Me llamo Didier Diguero, estudio licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Mesoamericana, voy en último año, quinto año y escogí la carrera de Derecho y específicamente en la Universidad Mesoamericana por los principios y valores salesianos que manejan, ya que manejan al estudiante y tratan de desarrollarlo como una persona, de explotarlo en sus capacidades físicas, mentales y en el desarrollo profesional de la persona. Además podemos contar con buenísimos catedráticos, tenemos catedráticos integrantes de la Corte de Constitucionalidad, tenemos catedráticos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y además de catedráticos le brindan a uno la amistad y la confianza, además de una educación personalizada que no se encuentra en ninguna otra universidad del país. Por favor háblame sobre la audición y sobre los horarios, ¿cómo consideras que es positivo para tus intereses personales? ¿Cuál será el problema que te queda o la accesibilidad, los horarios y cómo puedes distribuirlo con otras actividades que tienes en el tiempo? Con respecto a la ubicación de la universidad, pues es bastante accesible, queda bastante cerca de llegar, es fácil llegar desde cualquier punto. Con respecto a los horarios, pues tenemos horarios bastante accesibles que nos dejan tiempo tanto para recrearnos y luego por la tarde hacer otras asignaciones que tenemos. Nos abre las puertas también a poder desarrollarnos en prácticas, por ejemplo en el organismo judicial, luego del horario de estudio por la mañana podemos ir a hacer nuestras prácticas de las clases que tenemos, ¿verdad? Con respecto al presupuesto, pues es una mensualidad bastante accesible. Con respecto a otras universidades... con respecto a otras universidades del país no son cotas tan elevadas y pues... es que no sé qué más agregar ahí. Ahora, por favor hace una invitación a futuros estudiantes universitarios como para que se interesen y vengan a... se inscriben acá. Ok. Pues les hago una invitación para que vengan a... de primero a conocer y luego a inscribirse y a formar parte de la familia salesiana ya a un nivel universitario y poder ser profesionales de orgullo salesiano en una universidad de prestigio.